Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de remaches, remaches pop, de aluminio, galvanizados de hierro, las diferencias y la ventaja de cada uno, ya es como siempre les digo cosas básicas, lo que he podido aprender a lo largo de los años y bueno lo quiero compartir con ustedes. Primero vamos a arrancar con lo más común que son los pop, son de este tipo y hay montones de tipos pero bueno vamos a arrancar con eso y después seguimos con los otros que son un poquito más, o sea es tecnología anterior pero se ha dejado de usar mucho últimamente porque lo ha superado ampliamente el remache pop. Bueno arrancando con los remaches pop como les decía tenemos una amplia variedad, muchas variedades de medidas, de espesores, de formas de la arandela, del aluminio, vienen algunos para plástico, para ladrillo, para de todo un poco, lo más común, lo más común que yo uso son de 4,5, de 5 milímetros, de este tipo, fíjense que son distintas la cabeza, ahora les voy a mostrar, este sería un estándar, en la arandela finita, para remachar chapas, para remachar cualquier cosa, no tiene tanta resistencia mecánica, esto funciona de esta manera, el vástago lo tira a la máquina, se hace un botón acá de aluminio y queda fijado el remache, después lo vamos a hacer, lo voy a filmar en cámara lenta y se lo voy a pasar, después se consigue este tipo, que nosotros le decimos remache carrocero, que si ustedes se fijan tienen mucho más grueso la parte de la arandela, este resiste mucho más vibraciones, justamente por eso se usa en carrocería, que es lo que usábamos nosotros con mi padre, hacer carrocerías, cúpulas metálicas y es un remache mucho más duro, obviamente vienen en todas las medidas, después les voy a dejar a lo último alguna foto, alguna captura de un catálogo de remaches, después tenemos este tipo, yo les digo de arandela ancha o de chapista, que tienen la arandela mucho más ancha, como para apretar algo más, que sea más débil y bueno, vienen de distintas medidas también, esto ha superado ampliamente a los remaches de hierro galvanizados, como les mostré antes, son remaches en frío, se aplican en frío, no hay que calentar ni el remache ni la superficie, nada y lo que es muy importante es que tengan en cuenta la perforación, tiene que ser lo más justo del alma del remache para que no tenga juego y después cuando remachen quede fijado, ahora les voy a mostrar cómo queda entre dos metales, lo filmamos bien de cerca con una cámara lenta y les explico otras cositas que tendrían que saber sobre estos remaches, acá ya tenemos preparado un ángulo y una chapa con la perforación lo más justo posible, ahí sobresale bastante, se podría usar un remache un poquito más corto también este tipo de carrozado, ya es suficiente y lo que a veces hacemos para que quede más prolijo es un fresado o un alesado, una mecha más grande del diámetro de la arandela para que quede la cabeza metida en el ángulo, ahora van a ver cómo le hago ahí está entonces, ahí se me corrió un poquito porque lo hice con la mano, pero si ustedes hacen ese trabajo va a quedar prácticamente la arandela escondida sobre el ángulo que es de mayor espesor obviamente no le van a comer tanto que se pase el espesor, ahora vamos a proceder a remachar y van a ver cómo bueno, ahí van a ver bien de cerca como es el proceso de remachado después lo pasaremos en cámara lenta ahí va le damos hasta que corte con la ahí está y 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 de la época de mi padre que son buenísimas y en mucha fuerza mucho más rápido y bueno también se pueden intercambiar los picos para el tipo de remaches que son este carroceros como les decía que son más duro es mucho más indicada después tienen neumáticas que son una barbaridad que yo no tengo pero bueno corta muchísimo y son mucho más rápido esto lo más común lo más económico lo que tengo yo porque por ahí otro detallito otro detallito otro detallito que les quería comentar más allá de la del agujero y todo eso es que cuando remachen cuando corte el remache le den hasta cortar ahí os quiero mostrar ahí os quiero mostrar es sacar retirar el basto hacia adelante tiramos la remachadora hacia atrás y cae el basto o el eje del remache que es por ahí a veces lo que dificulta y se traba tengan esa precaución por lo demás es muy sencillo de usar para terminar para terminar con esta breve breve reseña breve explicación porque ya les digo hay muchísimo tema para hablar de esto yo le quiero dar los consejos básicos les vuelvo a repetir los puntos fundamentales fíjense que la perforación sea lo más justa con el cuerpo del remache que no sobresalga demasiado o sea vienen distintos largos distintos para cada cosa viene la medida de remache pop ustedes quieran utilizar y el consejo que les di de la de la remachadora que le hagan para atrás para que no se no quede el eje metido adentro que pueda en me ha pasado que falla eso en remachadores para ir de no tan buena calidad por lo demás en remache pop es eso lo básico vienen hasta sellados para poner para el agua vienen un montón de tipos búsquenlo en la industria antes de hacer para cada trabajo viene el remache indicado ahora vamos a pasar a la parte de los que menos se usan que son los remaches galvanizados de hierro o estañado seguimos ahora con este tipo de remache yo acá tengo tres o cuatro tipos estos son de aluminio con la cabeza redonda estos son estañados cabeza plana estos son de hierro cabeza plana y este es de hierro cabeza redonda que serían tipo remaches o roblones lo pueden conocer porque son los más los más grandes vienen incluso muchísimo más grandes pero ya no se usan tanto estos se hacen en caliente estos se remachan en caliente estos son los que se acuerdan las imágenes viejas de los edificios que armaban los doble T ustedes podían ver un balde con remaches al rojo vivo y se usaba una remachadora neumática con una cuña o una cuna redonda con la formita de la cabeza para dejarlos a los dos lados iguales se hacían barcos se hacían aviones con esto es un sistema que se usaba antes de la soldadura esos son más o menos los tipos que yo uso yo le voy a usar le voy a mostrar ahora como lo hago como se remacha y le voy a mostrar antes se hacía todo se hacía en la puerta tengo una puerta de hace 30 años que la hicimos con mi padre que está impecable porque es un trabajito que da mucho más lleva mucho más tiempo que el remache pop pero queda mucho mejor bueno acá la técnica es muy similar lo único que sigue fresado es más más fino ahí vamos a tener que cortar un poquito para no coincide el agujero ahora sí podemos combinar ahí la parte de la cabeza plana va a ir del lado de la chapa del lado de la chapa bien justito entonces va a salir la cabeza ahí ahí lo que vamos a hacer es trabajar sobre esa parte de remache remachando y llenando todo el fresado balesado que hicimos para que después quede perfecto ahora como ahora lo van a ver este tipo de cuños o aguantadores era lo que se usaba antes para para aguantar me acuerdo cuando arrancaban el oficio ayudar a mi padre a meterme abajo de los caballetes para aguantar la puerta que el remache de del lado de arriba esto lo vamos a fijar la morse les voy a mostrar cómo se remache ahí lo tenemos entonces vamos a un martillo de este tipo de un lado martillo bolita ahora fijamos la pieza ahí y ahí empezamos a golpear empezamos a golpear a golpear a golpear a golpear cuando ya se aplastó golpeamos un poquito los costados y ahí rellenamos ahí está terminado fíjense la prolijidad le pasamos un flap fíjense cómo queda queda muy resistente y fíjense la prolijidad de lo que les decía hicimos la cuñita y la el alesado se completó el remache y quedó perfecto esto se utilizaba antes estos son remaches estañados así que tienen aleación de estaño y también vienen otros que son de aluminio que obviamente tienen menos resistencia que esto como les decía los de aluminio son estos que tienen la cabecita redonda que ahora yo les voy a mostrar cómo tienen que hacer para que quede de los dos lados redondos estos son todos en frío recuerden los otros de hierro más grueso que son tipo roblón se hacen en caliente al rojo vivo prácticamente y obviamente que de este tipo de hierro son mucho más resistente que los de estañados o los galvanizados que también viene galvanizado ahí tenemos preparado entonces con la diferencia que acá no le hicimos fresado alesado sino que lo dejamos así calzamos la chapita ahí va a quedar la cabeza de este lado y ahora vamos a remachar nosotros nos hicimos una cuña o punzón o cuna ahí con un pedacito de una punta de una mecha y un punzón también con la mecha que más o menos el diámetro de la cabeza del remache estos cuños o punzones venían mis padres los tenía exactamente redondos porque acá con la mecha va a quedar un poco en punta porque porque la mecha es en punta no es redonda pero sirve para lo que queremos hacer para que lo puedan hacer ustedes ahí entonces apoyamos en la la cuna y esto no precisa que sea acero porque siempre va a ser más duro que el remache de aluminio por supuesto lo ponemos ahí y ahí empezamos despacito con paciencia despacito le damos ahí está vieron queda un poquito en punta porque hicimos con la mecha el punzón pero lo podemos solucionar golpeando un poquito sobre lo liso le damos un poquito ahí o le damos un poquito con el disco flap y queda de los dos lados la cabecita redonda y obviamente bien afirmado ahí tienen la diferencia entonces ahora les voy a mostrar una puerta hecha con este tipo de remaches el de aluminio y el estañado obviamente si conseguimos los punzones que son especiales para esto va a quedar mucho más prolijo esto se usa mucho en artesanías en cuero tienen también para cuero si les quedan dudas sobre este tema les recomiendo el canal de un colega que es también un maestro de estas cosas martín calcaño que tiene un vídeo también mucho más completo yo solamente quería darle como siempre les digo las cosas básicas para no aburrirlo después ustedes me preguntan si queremos entenderlo les voy a mostrar la puerta esa que les digo no se olviden de suscribirse y compartir los vídeos así podemos seguir creciendo y bueno espero sus comentarios acá tenemos una puerta tiene más de 30 años fíjense casi es blindada porque es de ángulo y de chapa 18 ahora les voy a mostrar como está remachada fíjense que de afuera no se nota prácticamente nada donde tiene los remaches esta puerta la hicimos con mi padre hace más de 30 años fíjense la parte de adentro ahí se ven los remaches todo el trabajo que tiene todo remaches, 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 refuerzos y bueno una puerta que tiene más de 30 años prácticamente blindada queda miren con ángulo y derroté y chapa 18 eso es así se hacía antes todas las puertas y las aberturas cerramos acá el vídeo les dejo un catálogo de remaches para que vean y bueno espero sus comentarios adiós